Closuramos las sesiones del Consejo Municipal, sesiones ordinarias del cuarto periodo, en el cual terminamos con el proyecto que estaba pendiente de la política pública de infancia y adolescencia. Simplemente recordar a los nuevos concejales de San Gil que estas políticas públicas son muy importantes, las reuniones que se hacen, los indicadores sobre todo para que se haga realidad en los colegios, se haga realidad en toda la parte de San Gil. Yo creo que lo más importante es que se cumplió con los proyectos de acuerdo, así como hablábamos del presupuesto, del estatuto tributario, y viene ese trabajo importante para el nuevo año de los concejales que salimos electos, en el cual viene un plan de desarrollo que tiene que ser lo que compagina con el trabajo que se hace en este mes de últimas sesiones acá en el Consejo Municipal. Esta vigencia es muy importante y más aún que viene emprendiendo una nueva etapa con nueva personería en el municipio de San Gil, una persona que esté muy pendiente también de un trabajo mancomunado con la comunidad, que es lo que pide, que sea incluida dentro de los programas de gobierno, ya sea el arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez con este nuevo propósito, como el saliente, el doctor Ariel, para que queden incluidas las peticiones que han hecho en el plan de trabajo para todas las presidencias de juntas de acción comunal, que también desde ya decirle a los nuevos líderes que estén pendientes cuando se les convoque para ser partícipes de todos sus sectores. Yo creo que es un año donde le agradecí a cada concejal, a parte administrativa, porque aparte de los debates que se hicieron, posiciones encontradas, siempre tuve una buena participación de parte de los concejales, una buena asesoría, un buen compartir, una buena amistad, y eso es lo que me llevo yo como presidente este año 2019 en el Consejo Municipal de Sáenz.